El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comentar y un bono del 10% del depósito. Tenemos una vereta muy rara que se llama Walter y como siempre, queridos amigos, descripción de este magnífico vídeo tenéis muchas cosas. Ya me notáis un poco anímicamente mejor porque la voz acompaña, lo que quiere decir que yo contento por ello. Y tenéis el mapa para jugarlo, todos aquellos amantes de los zombies y como siempre ese pedazo de sorteo mensual de Keydrop que no se va a volver a repetir. Bueno, ojalá se repita otra vez porque eso quiere decir que habrá habido alguna locura ahí por medio. Que no quiero spoilear nada, pero simplemente alguna locurita se venga. ¿Qué quiere decir esto? Que se liara. Pero bueno, echar un vistazo a la descripción porque de verdad creo que es un mes que merece bastante la pena. Dicho esto, mapita que tiene final del mapa. Cuidado, no sé por qué no muere del tirón, pero bueno, que no me toquil y botone. Nos marca la vida a la izquierda, es algo que me gusta porque así sabes cuando se te regenera. La primera puerta, 750, tenemos otra puerta ahí, otra aquí, otra aquí. Demasiadas puertas para ser solamente una persona, pero bueno, es lo que hay. Tenemos calavera para la ronda 3, lo que quiere decir que todos y cada uno de los zombies los voy a intentar matar de pie. Quizás sea esto un poco contraproducente y más bien lo que corren, pero con la intención de que nos suelten un por dos. La espalda nos viene, vale, dejan de spawner aquí. Aparece uno después de estos dos. Vamos, así que con calma y tranquilidad a pasar la ronda calavera y nos plantaremos en la ronda 4. ¿Qué? Ya no vamos a poderla pasar si no tenemos calavera ni de coña. Así que con esta calavera pasamos la ronda y me tengo que preparar pues para... Mira, te voy a dejar vivo. Es lo que hay. A ver, 750, necesitamos un arma. He visto esta, esta es la Jäger esa asquerosa, ¿no? Creo que no va a merecer nada la pena. Vale, no hay disparable, tiene pinta, no sé si hay almas, ¿eh? No sé si he dicho que no había almas, pero yo creo que me lo he inventado. Bueno, la lógica aplastante, 4.500 puntos. Oh, esta sí que es la Jäger. Digo, pues creo que lo voy a hacer y diréis, ¿y qué vas a hacer? Pagar la puerta esta, diréis, ¿por qué? Porque creo que es la puerta que lleva a zona amplia, tiene pinta, ¿no? O sea, si esto es una casa, se supone que eso, una casa un poco mal estructurada. Pero bueno, se supone que tres tiros, tres tiros muere. Vale, pues tres tiros y puñalada en la siguiente ronda. Me haré puntos, pagaremos la puerta y a ella, si que haré puntos, juntaremos. No voy a gastarme todo el dinero en abrir puertas. También te digo, el haber abierto todo esto, puede ser que hayamos abierto más spawns. ¿Por qué lo dijiste, pelotudo? Eso es un cacho de caca, eso es un cacho de caca, güey. A ver. Se supone que con tres... Se supone que con tres mueren. Y... Ostras. Pues tío. Vale. No sé si volverme loco o matar a... Es que no sé ni lo que hacer ahora mismo. Hay mucho zombie, ¿eh? Vale. Llevo... Tengo dinero ya. No, es que esto va muy bien, ¿eh? Se ve bien, no se ve lag, ¿no? Para todo lo bien ambientado que está, me gusta. Vale, ochocientos montámenes que nos llevamos. Pagamos la puerta, amigos. O sea, me lo hacen una pastizal de locos. Estaba claro, estaba claro. Tenemos titán, por favor, que no haya luz. La verga, ¿cómo no va a haber luz? Pedazo de pelotudo. Si ya viste que había la coz en primera sala. Oh, final del mapa, ok. Aquí tenemos el pack-a-punch. Tenemos un arma, por lo menos que es de balas, la cual me voy a pillar. Bueno, pues no sé qué decirte. Me parece hasta mejor la Jewer ahora mismo. Tenemos también el Daikiri. Objetivo del mapa, obviamente hemos visto el final del mapa. 35.000 tampoco es una locura. Nos vamos a comprar todas y cada una de las vidas del mapa. Nos vamos a pillar dos armas que nos molen. Las vamos a mejorar como objetivo mínimo del mapa. Ahí hay algo en el suelo que hace que saltes. No me gusta. No me gusta. Aquí no vienen. Madre mía, tío. Tío, las armas son como ambientadas. Joder. Son como ambientadas en... 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 What a War. ¡Hala! ¡Qué máquina de muerte más mierda! ¡Dios, es vomitiva! Bueno, está claro que la luz tiene que estar por aquí, ¿verdad? Me quito la máquina de muerte. Me la voy a jugar. Primera puerta. Stamin up. Otro arma. Este arma también tiene buena pinta, eh. Bueno, vamos a apagar esta. Por favor, la luz. Perfecto. Doble tiro. Están todas las vidas dentro, tío. Un poco de miedo. No os voy a mentir. Me da bastante miedo el no saber dónde está la luz. Es algo incluso preocupante para mí. A ver, con la Jewer. Me gusta eso, eh. O sea, tiro en la cabeza. Los deja literalmente... Puto. No me vengáis a molestar. ¡Estoy tranquilo! Y lo bueno es que no tenemos espalda en la espalda. También te digo, puerta de 4.500. Ojo, la luz no esté aquí. 5.500. Es posible, eh. Es posible que te lo pongas rollo complicado. ¿Es un x2? Sí, es un x2. A ver, vamos a hacer bola. Tenemos este arma que más o menos mataba bien. Con el x2 espero llegar a los 5.500 y pago la puerta. Si no llegamos a los 5.500, abrimos absolutamente todo lo que teníamos dentro. Que son dos puertas que nos quedan todavía de 1.500. Pero... Creo y solamente creo. Pero, de verdad, que no va a haber nada ahí dentro. No voy a llegar a 5.500 niña coña, ¿no? Bro, what the fuck. Este arma es una castaña, eh. Y le prendió la wea. Oye, me notáis mejor de la garganta. Me tenéis que notar mejor. Me noto mejor yo. Me estoy ya notando... Es que además, os lo juro, ya. Creo que no era solamente de garganta. Era también de pulmones. Pulmones, eh... Yo creo que tenía un virus chungo, eh. Os lo digo de verdad y diréis por qué. Me encuentro, de repente, mucho mejor. Mucho mejor en general. Es que ya no es... No es que la garganta hace que esté un poco chungo. No, no. O sea, me he dado cuenta. Hoy me he levantado con una energía. He desayunado. Que hacía que no desayunaba. Porque no tenía hambre y no me entraba nada. Un montón de días. Y hoy he desayunado. Y es que me siento con una energía. Que es que ahora mismo me voy al gimnasio a levantar 27 millones de kilos. Quien tenga huevo... Eh, me voy a apuntar al gimnasio. Chat. A poner toro otra vez. Diréis otra vez. Con mis 18 años y hasta los 20 estuve muy toro. Toraco de toro, eh. De tirantitos, camiseta. Y gimnasio de psicópatas. Me encantaba, tío. Además, hay una cosa muy positiva. Yo sé que da mucha pereza ir al gimnasio. Sobre todo aquellos que nunca lo habéis planteado. Pero os prometo una cosa. Cuando tú vas por primera vez al gimnasio y empiezas a notar cambios en tu cuerpo, es cuando más te motivas. Tiene que estar la luz aquí. Joder, vaya puta puerta de mierda, tío. Bueno, puntos positivos. Ya está. ¿Y dónde está? Creo que no sois conscientes. ¿No hay Quick Revive en el mapa? Ah, mira. Estás abierto ya. Me gusta. Me gusta. Tenemos el Pachunmen. Bueno, a ver. Creo que si no hay spawn dentro de todo esto... Vale. Me acabo de poner un poco triste porque tenemos un spawn aquí. Pero bueno, yo creo que es buena zona. Creo que es buena zona y creo que podríamos estar aquí. Igualmente voy a seguir matando. Tenemos doble tiro. Si no hay Quick Revive. Típico mapa que en 0,7 lía y se acabó la partida. Esto no tiene ayuda de tiro, ¿verdad? Hemos dicho. No tiene ayuda de tiro. Y no creo que vaya a haber muchas armas con ayuda de tiro. No creo. ¿Por qué? Porque son rollo Wall of War. Como de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Algo así. Venga, seguir matando. Bueno, me debería pillar doble tiro. Ah, llevamos el Titan, joder. Ya está. O sea, prácticamente está solventado el mapa. Rollo riesgo. A no ser de que se me líe y me encierren y me venga un par de zombies por la espalda. Que no espero. Y que me acaben matando. Creo que el resto está bien. 2.500 puntos. Creo que se va a venir. Es que no sé. Tío, me merece la pena pillarme. Vale, las tengo pocas. Bueno, va. Venga. Que no somos aquí. Epa, bicho. Hombre, esto ahora tiene que matar. Tiene que matar bien. Tenemos también Stamina. Espero que no haya límite de bebidas. Es lo único que pido. Porque el orden que estamos teniendo... Ah, eh. Oh, ah. ¿Cuánto rato he ido diciendo que no hay Queer Revive? Maldito fumado de mierda que soy. En serio, maldito fumado de mierda. Solo tengo una bebida comprada desde la primera sala. Queer Revive, ¿cómo puedo ser tan empanado de la vida? Os lo digo en serio. ¿Cómo se puede ser tan jodidamente empanado? Me gustaría un arma con ayuda de tiro. Es lo único que sí que me gustaría. ¿Por qué? Porque está el Daikiri. El Daikiri es una de mis bebidas favoritas. A eso me refiero con que me pueden matar, eh. A que esté juntando, me haga un zombi tapón por la espalda y se me acaba liando. Es que tampoco te creas que ahora mismo tengo un arma con la que me sienta seguro. O sea, tengo... Bueno. Esta es la mejor arma que tenemos. Bueno. Vamos a hacer un poco de bola. Tenemos una calavera. Y obviamente... Uno, dos, tres, cuatro... Me voy a venir por aquí porque no me fío nada del pasillo de las escaleras. Os lo digo de verdad. O sea, ese pasillo va a ser el que nos genere problemas. Es como una zona que parece que estás muy tranquilo, muy chile, que no tienes problemas, pero se puede llegar a liar. Creo que cuarta bebida debería de comprar y pagar puertas hasta que encontremos Presti. ¿Por qué? Porque como solo hay al límite de cuatro bebidas, se nos lía si pide una bebida que no sea Presti. Presti está aquí, 100%. Es obvio. Esta es una Thompson. Que puede ser que tenga ayuda de tiro. La B1928. 1500. Bueno, le voy a echar huevos a la vida. Voy a intentar hacerme los puntos. Hola, bebé. Coño. Primo. 1480. 1500. Vamos al lío. La tengo. No tiene ayuda de tiro tampoco. Vete a la verga, güey. Vete a la maldita verga. También te digo, se nota mucho Presti. Ya me siento ahora mismo. Si esta no tiene ayuda de tiro, creo que el Daikiri es lo más inútil que tenemos en este mapa. De verdad. Lo más completo inútil. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Para gastar? No, pero es que has dicho que te ibas a comprar todas las bebidas. Hostia. Bro, pero ¿y este pedazo de lagazo? Madre mía de mi vida. ¿Cuánto rato llevamos de lag? No me lo puedo creer, eh. Lo acabo de ver, os lo prometo. A ver, refresh rate. Más frames por segundo es que lo tengo ya. Ya lo había bajado previamente. Vamos a confiar en que en 73. No se vea lag. Es lo único que pido. Todo por la mierda de la ambientación. Que sí, que está de puta madre. Que mola que te cagas. Que espectáculo. Lo que odisea. Pero si va lag, no merece la pena. ¿Cuánto rato? Decirme que no ha habido lag hasta ese momento, por favor. Me hace sentir muy mal, eh. Os lo prometo. Me hace sentir muy mal. Yo soy el típico viewer. Vamos a dejarlo ahí. Que como vea un vídeo con lag y que encima el youtuber no se entera, os lo prometo. Es contraproducente decirlo. Pero yo me salto el vídeo. 2500 pavos. Hostia, la viuda también renta, eh. Una tiradita de caja, va. Una tiradita de caja. ¡Oh! Esto tiene que tener ayuda de tiro. ¡Sí! ¡Vamos! La Wevil. ¿Por qué? Porque no es un arma que sea de Wall of War. Lo que pasa es que está como rediseñada, ¿no? Ahora sí que te voy a pillar. Ahora sí que te voy a pillar. Trae pa' acá. Daikiri, headshot, puntos extras. Mira qué maravilla. Y ahorro de balas. La ayuda de tiro es magnífica. ¡Nah! Esto ya es otro putísimo santo rollo. Sí, señor. Putísimo santo se contrarresta. Pues esto es otro rollo. Sin más. No, pero es que has dicho... ¡Shh! Calla. Guapo. Calavero. Ven aquí. Vengan por dos, por favor. Ahora ya sí que sabiendo que podemos tener todas las bebidas, creo que vamos a priorizar orden de necesidad. Eh... Estaba esta min app en una habitación. La he visto. Me apetece sentirme ligero. Como un conejillo que esquiva. Tío, el otro día me vi un documental. Es increíble. Cuando vosotros veáis que digo algo en un vídeo que no tiene sentido. En absolutamente nada. Pensad que por algo viene. Me vi un documental. Es espectacular, tío. Los guepardos. ¿Sabes lo que son los guepardos, no? Ese puto gatito chiquitito agradable que corre 140 kilómetros por hora. Que se pone de 0 a 100, el puto gato, en dos segundos y pico. Y diréis, bueno, tampoco es tanto. Corre más que cualquier coche de combustión 0-100. Bueno, menos el Fórmula 1. Tú, es una puta locura. O sea, te pilla un bicho de esos. Da igual lo que hagas. Da igual. No, es que me subo a un árbol. Tú. Flipas como escalan. Flipas como escalan. No, tendríais que verlo. Es una puta locura. Me va a mejorar este arma, eh. Creo que me siento excesivamente seguro con ella. Voy a hacer los 5.000 puntos. Hostia, cuidado. Claro, estoy acostumbrada a la máquina de muerte molona. Mata, eh. Mata la máquina de muerte. Mata mucho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sin vergüenza. 5.570. Pues tenemos para mejorar. Tendrá camuflaje. Bueno, por lo de los guepardos es acojonante, tío. Es que... Escúchame. Que persiguen a... A la presa, pero de una manera que no tiene sentido. O sea, que no os encontréis con un guepardo y no estéis dentro de un coche. Guau. Guapo. Me gusta. Me gusta. ¿Qué bebidas nos quedan? Vamos a ver. Doble tiro la tenemos. Estaminal la tenemos. La viuda. Y tres armas. Viuda y tres armas. Es que ahora voy muy bien, tío. Es que esto... Joder. Tío, debería hacer bola. O debería ir matando. Vamos a ir gastando esta que yo creo que va a ser el siguiente arma que vuele. Pero bueno, como tenemos que comprarnos tres armas, creo que esta va a ser la tercera arma y ya está. Y me la mejoro, me la dejo. Bueno, munición. Vamos a bien gastar. De hecho, vamos a bien gastar como Dios manda. A chuparla. Chill. Chill, bitch. ¿Dónde hay? No se ve, tío. Está súper bien ambientado el mapa, eh. Ya lo ponía uno, dice. Tío, he sentido terror. A ver, terror tampoco es que esté yo ahora mismo cagado, ¿sabes? Esa munición que no pase hambre. Tío, por lo de los guepardos es increíble, os lo digo de verdad. O sea, tienen una puta habilidad. Y además, os lo juro que no tienen miedo a nada. Que he visto como cazaba un cocodrilo en el agua. En el agua. A un cocodrilo en el agua. El cocodrilo le pilla una pata y ya está out. Pues no. El pavo con toda su polla dándole... Es una locura, tío. Y diréis, ¿dónde lo vi? Pues tío, no sé dónde lo vi. Seguramente Netflix o... No, no fue Netflix. Fue YouTube. Y además todo vino. Y diréis, ostia, cuidado, eh. Porque a Hugo le encantan los animales. Pero escuchadme. Claro, yo creo que un niño de dos años y viejo, pues todavía lo que son los muñecos, no los sabe utilizar como tal. Solo les mete hostias y ya está. Entonces, bueno, los animales, pues interactúa con ellos, rollo como que se pelean y tal. Y le dije, ¿quieres ver felinos? Y me dijo, sí, sí. Le puse gatitos. Le dije, ¿los quieres más grandes? Sí, sí. Le dije, vale, prepárate. Y se lo puse. Claro, cuando vi que era rollo de caza, dije, a ver, está bien, ¿no? Que un niño sepa en qué consiste la naturaleza, pero igual se trauma. Porque, claro, para él un conejito es algo súper adorable. Para él un gatito súper adorable. Pero para un niño de dos años y medio, ver como un guepardo caza un conejo, pues se ríe porque cree... Uy. Se ríe porque cree que es algo gracioso. Pero claro, cuando ve que lo empieza a descuartizar igual. Yo en el momento que ya la habían gatillado dije, vale, creo que es momento de ver funny moments, ¿no? De gatitos haciendo gilipolleces. Creo que es lo mejor. Y se lo quité. Pero eso sí, luego cuando se quedó frito dije, es mi momento de gozo. Vamos a ver, desgracias. Tú que santa locura, yo os lo digo. Santa locura, tío. Los guepardos. ¿Por qué ha salido el tema? A la vida. A la vida. Nos da sorpresas, ¿no? Y alegrías. Siguiente vida que vamos a comprar es la coz. Lo que va a acompañar 100% a una tiradita de caja que está aquí. ¿Eh? Y creo que ya está la Garanz. Bueno, es otro arma que tiene ayuda de tiro. Lo único malo de este arma es que no se puede recargar, pero es un arma que hace mucho daño. O sea, con esto me lo puedo pasar bien tap-a-tap, ¿eh? Y la recarga con Prestige es muy rápida. No, está fresh, ¿eh? También te digo, como no tiene lo de poder recargar y tiene tan pocas balas, no es que sea un arma que a mí me haga... No, no me hace feliz. No, pero deberías de pagar el final del mapa, tío. Si os subo un vídeo de 20 minutos de zombies, os tilteáis. Voy a hacer bola y voy a gastar las viudas, ¿eh? Creo que es buena opción. No, no lo es. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Todos muertos. ¡Hala! ¡Hala, chupadla! Pues la máquina de muerte, la verdad, es que estoy acostumbrado a que sean típicos armatostes de locos. Y esto, como es el típico arma normal que te dan una caja, pues tengo todo el rato como esa preocupación de que en algún momento tiene que recargar. Pero es que no recarga. Ya está. Ronda pasada. Bebidas. Tenemos todas, ¿no? Confirmamos que tenemos todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí fuera solo hay dos, ¿no? 7 y 8. Pues tenemos todas. ¡Chut! Vale. Pillo esto. No me toquéis. Ok. Vamos a hacer bola. Tiramos viudas, que son un huevo de puntos. Tenemos que... A ver, ya tengo tres armas. Lo que pasa es que la Garand... Bueno, me la puedo mejorar, ¿eh? La Garand mejorada mola mucho. Creo que tiene el doble de balas y además de un tiro en la cabeza mata infinito. Tiene ayuda de tiro. El Daikiri viene de perlas. Creo que sí que va a ser la que mejore. Así que ahora mismo, objetivo 45.000 puntos y tendremos el mapa pasado. Son 35. Y las dos mejoras de armas, ¿qué pasa? Se te olvida, ¿no? Se te olvida, ¿verdad, pa? Vamos a gastar esta. Joder con los Kabooms, tío, que no quiero. Uh, me interesa. Igual me debería haber esperado un poco, ¿no? O igual no. Lo que te digo. Que no me toquen y botones. Eh, me estoy hinchando, ¿eh? Me estoy hinchando, pero... Vamos a matar rápido. Que el por dos no dura para toda la vida. Y si pillamos el Kaboom también, pues mira eso que me llevo. Bueno, pues el Kaboom ya no lo vamos a pillar porque no lo vamos a pillar. Fin. No me apetece. Eh, fin. Fin. 20.000. ¿Qué hacemos? Voy a probar la Garanz. Venga. Y este arma de aquí me ha llamado antes mucho la atención. Chate 2.500 pavos. Bicharraco. Bueno, parece una mierda. Eso sí, balas tiene un huevo, ¿eh? Vaya. The Arkham. A ver. Hostias. Ah, no tiene ayuda de tiro, fuck. Bueno, pero esto tiene que destrozar, ¿eh? Esto tiene que reventar incluso como la máquina de muerte. No lo quiero probar todavía. Tenemos las viudas. Vamos a aprovechar. Con las viudas te haces una cantidad ingente de puntos. Creo que va a ser lo mejor. Y luego la Thompson, ¿qué? Ah, no, la Garanz. Claro que la Thompson me la acabo de quitar por la otra. Ok. Bueno, pues no sé si me estoy arrepintiendo. Tengo mis dudas ahora mismo. A ver. Me gusta. Mi WhatsApp, os lo prometo. Hoy lo he hablado con Infer. ¿Sabéis que Infer vive aquí en casa? Se lo he dicho a Ligo. Tío, ¿tú conoces a alguien que el WhatsApp le pite mucho? Dice, sí, un comercial que estaba muy jodido mentalmente. Y dije, de puta madre, tío. Gracias por el apoyo, crack. Mi WhatsApp es una mierda, te lo prometo. O sea, me están hablando ahora mismo tres personas distintas. Diréis, ¿pero por qué eres importante? Porque soy una pedazo de mierda. Soy una pedazo de mierda supersociable por WhatsApp y luego en la vida real soy una mierda. Que no queda con nadie, que soy un puto ermitaño. Os pasa como que soy supersociables por móvil y luego por el resto de cosas sois unos gilipollos. No pasa nada. Tranquilo, de verdad. O sea, no eres el único. Choca a los cinco, imbécil. ¿Están muertos todos? ¿Eh? Voy a mejorar esta mierda. Ronda 18. Let's go. Vale. Pues tenemos absolutamente todo hecho. ¿A qué me refiero con todo? Everything. Every puto fucking thing. Balas tenemos infinitas. Con esto no hay problema. Ronda de bonificación. Quizás es lo único que me ha fallado. Que vinieran rondas de perros cada cinco rondas. Por asegurar esas rondas extras que son cuatro rondas. La verga. Uno sin cabeza. No me gusta hacerlo sufrir. Hostias. Joder, ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida. Atentos los puntos. Llevo 16.900. Ya veréis. El por dos con la viuda. Si consigo hacer la bola. Creo que llego a 30.000. ¿Has calentado un poco? Puede ser. O igual no, ¿eh? O igual no me calenta. 23. No, no has llegado. A ver, el por dos no se ha ido. Nadie dijo que tuviéramos que aguantar un poquito más. Llevamos 26. No me va a dar porque van a faltar zombies y se va a pasar la ronda. Literalmente. Os lo puedo corroborar. Venga más. Eso es. El por dos se va. 29.280. The fuck. Fallé por 700 puntos. Joder, tengo otro por dos. Por favor. Oh, por dos con calavera. Viudas fuera. Ya está, no tengo más. Esto es hinchada. 30. Si son 35 al final. Si ya estoy. Ni siquiera he utilizado esto, tío. Llego a 35, eh, viudas. Cuidado. Vale. Uno. Dos. Esto lo puedo pillar y me lo puedo quitar sin problemas. Vamos, vamos. Vamos, reyes. Es que me los hago con la calavera y por dos, literalmente. Y luego no me voy a ir sin hacer una bola a su palna. Ya está, los tenemos. Voy a hacer una bola como Dios manda y vamos a probar la granza antes de irnos. 100 por 100. Sigue teniendo ya de tiro, no cambia nada. Lo que no tengo ahora es viuda. Me preocupa un poco. Porque salen como psicópatas, eh. 30 balas. Yo había dicho 16. 30 balas. Que sabemos 100% que cada bala mata a un zombie. Es decir, con 30 balas, si no se nos lía mucho, deberían de morir todos. Vamos a comprobarlo. Y me encierro porque puedo. Me han sobrado 11. Es una locura. Os lo he dicho. Es un arma muy buena, tío. La peña, como no es automática y no... Ya no te gusta. Pero ojo. Ojo bestia. Ya está. Ronda 20. 39.000 puntos. Tres armas mejoradas. Todo el mapa completado. Y Tito Pouk, sin morir, se pasa otro mapa más. Hostia, por 760 puntos no me he hecho los 100.000. Chavales, ayer tuvimos mapa complicado. Preparaos para mañana. Si viene sorpresita. Descripción del vídeo. El mapa, por si lo queréis jugar. Y no menos importante, el sorteo de Keydrog que acaba en 7 días cuando veáis este vídeo. Nos vemos. Adiós. Por cierto, un 10 al mapa.